No sé qué quiero jugar, realmente, no sé. ¿Puedo jugar Talon con Muramana? Talon con Boss. Una guía de Talon así rápida. Para ver. Ya, rápido, rápido, rápido. W, QA. Ah, es súper estándar. ¿Cómo me inscribo al sorteo? Ya no puedes. Es de ayer. El sorteo solo puede participar gente de ayer, así que no preguntéis por el sorteo. Mete el W, mete un autoataque, luego mete la Q y luego mete otro auto. Cuando cae la W. Ok, espérate. Esto va con Ignite. Está bien, sí. Supongo que la idea es empujar la línea todo el rato hasta llegar al 6. Lleva todo runas defensivas el tonto este. No voy a poder bajarlo, creo. Si viene la otra, lo tendríamos que matar, ¿no? Lo mato, creo. Si no activa el este, lo mato. Eres tonto. Tiene Barrier, no lo activó, no entiendo. ¿Se le olvidó que tenía Barrier al tío este? ¡Oh! La cagué. No sabía que funcionaba. Nah, me está viendo igual. ¡Eh! ¿Qué haces? Ah, no tiene... ¿Podemos? ¡Oh! Nice. Ok. Eh, si le meto a la esta, ¿me lo carga? No. Personaje feo de mierda. No llego. Ah, sí, llegué. Let's go. Ahora técnicamente tengo mana infinito. Digo, sustain infinita en línea porque si me mete daño me culo con la Q. Y como tengo una cantidad de mana estúpidamente grande, pues no me tendría que preocupar. Me mete ultima y te me mato. ¿Estás de broma? Si le meto el combo entero no lo mato. Pero lo dejo muy tocado. ¿Estás de broma? Ah, venga ya. Me morí. Ah, no, que es tonto. No estaba ni viendo. Tío, estás de broma. Ah, no puedo moverme, mierda. No lo mato. O sea, F. Si llevara la build buena yo creo que lo mato, pero me da igual, estoy trolleando. Cuando acabe la mura mala lo mato seguro. Es broma, ¿no? Me quedan 30 segundos. Me voy a mear. Tengo ganas de mear. Ya, ya volví. Volví, 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 volví. Me quedan nada. No me dio tiempo. No me importa. Me encanta comerme mi mierda. Gente, tengo pizza y paella para comer. ¿Qué como? Pizza o paella? En plan, ya comí hace un rato, pero sí. Ay, tengo que comer pollo. Pero tengo paella. ¿Puedo comer pollo con paella? Polla, jaja. Buen campeón, Talon. Muy bueno. Muy, muy, muy divertido supongo. Pizza, pero es pizza al microondas, ¿eh? Ah. De esa que todo el mundo odia. Teoría. Esto tendría que tirar. Ay, no, 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 no. Casi pasó una desgracia. Tienes que utilizar la build que utilizo yo. Es mejor que esa. Eh, espera. ¿Alguien le preguntó? Perdona. Corre, corre, corre. 461 voy. Jejeje. Jejeje. Lata Si me reconocen hago spam Me gusta el dinero What? Me tanquea muchísimo ¿Qué cojones? Me tanquea un huevo Sad ¿Por qué me tanquea tanto, tío? Le metí un auto y un W Ah, tiene tabis Te lo digo Si el LoL Mobile Ojalá el LoL Mobile Será el nuevo Free Fire Porque le va a venir bien a todo el mundo Sería la reinversión La reinversión del móvil No, no pensé que me tenía tantísimo Tantísimo No sé qué me interesa Creo que me ha de ángel Capaz me hago estedas No lo sé Tengo alguna razón real Para no bulearme estedas En plan Como que me sobra daño $ Nice Me lo morí Ah no, no me morí Ah si me morí Jajajaja GG Bueno, lo intenté Que es lo que importa, ¿no? Al fin y al cabo, supongo Eh, voy muy fedeado, me refilo Tengo 460, Dadea ¿Por qué siempre lees los comentarios más pendejos? Como el tuyo, no sé, loco Díez que es más asqueroso, Talon No soy Soy Me faltan 50 de oro, dame la pasta A quien le gusta estar en mis piernas Es a manchitas A manchitas no le importa, a pelusa le molesta No sé por qué Supongo que porque uno tiene mucho pelaje Y tiene mucho calor y al otro le da igual Estoy ready ¿Cuánto de me da esto? 90 90 es poco, realmente En comparación Me gustan a mí mismo manchitas que pelusa La verdad, no te voy a mentir Si tengo que elegir a cuál de los dos Que darme una decisión de muerte Me quedo con manchitas por mucho No lo sabía F ¿Recomiendas la mula mala con Talon? No, bulliate como un personaje de verdad ¿Qué cojones? Cuando salga el LOL 2 vas a seguir subiendo vídeos del LOL Sí, obvio Mi gato está llorando El pelusa estaba llorando y no sé por qué Capaz está llorando Porque el cabrón Quizá abajo no tiene... Las hormigas están intentando comerse su comida Capaz es por eso Es una colmena enorme Es una colmena... Bueno colmena Un hormiguero No lo voy a burstear sin respuesta Lo siento amigo Lo siento Ah no, no lo bursteé sin respuesta Me respondió Me respondió bastante bien de hecho Ahí está ¿Qué pasa? Ahí está, lo logré ¿Qué pasa? Hola Dale Dream, decíle ¿Vas a poner tú las reglas o yo las pongo? Ponlas tú Listo Justo te lo respondí Puse que pusiera reglas de personal normal Reglas obvias Pues listo Reglas obvias Sí No matar, no quemar No subir contenido ilegal Sí No robar, sí Bien Dale, anda mis razes Y armándole maramune a Timo Te amo Y tú, pero... ¿Estás en stream? Sí, yo sí ¿Y cuánto te fue? ¿Estás en partida? Sí Recién empezó Rapón tenía Gato mierda Me estás conectado No No iba a jugar más Pero si te apunto Si jugáis normales Me apunto Porque no me apetece jugar solo Eh... Yo estaba... Yo estaba rankeando Para... Subir duro Para que me dejen de decir Eh, Pablo, subí Pero si eres malo, Pablo No te preocupes Nadie te ve por ser bueno No, 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 no Ah, por cierto Pasadme la imagen de la sociedad Parece que tenés ahí De fondo Eh... No sé dónde está Lleva... Tiene... La formate, creo La dibujamos de vuelta Decidle en malaria No, esa imagen está reperdida Decidle en malaria, claro De cero Si la hice yo Ah... El logo lo hice yo Lo que no hice fue la... La imagen de John Wick Ta... 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 No le doy Ilda... ¿Qué? ¿Está divertido el Taron como una maná? Muy 23-7 ¿Tú qué crees? Nooo... 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 Qué asco Si mierda pero... Es un poquito raro eso Es ajusta casi Tengo 515 la de loco Bueno... Si te va bien, seguí con eso No... 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 No...